El priista Fausto Vallejo Figueroa, ganador en la contienda para gobernador en Michoacán, considera a la elección en Morelia para elegir alcalde como una de las más legítimas en la historia de la entidad. Sin embargo, las autoridades electorales emitieron un fallo adecuado y ahora su partido tendrá que trabajar para volver a refrendar en las urnas ese triunfo en la capital michoacana. Una de las elecciones más legítimas, en donde se contaron 900 casillas, voto por voto, emitieron un fallo que yo creo que fue el adecuado. Pero no se trata ya de estar volteando hacia atrás, se trata de acatar una disposición legal. Espera sea la ciudadanía inconforme con la anulación la que nuevamente salga a las urnas en la elección extraordinaria de forma masiva a votar. Se ve buen ánimo al interior de su partido. Que los electores morelianos, si creen que no es justo, no es correcto, salgan masivamente a votar y a sancionar las próximas elecciones. Y mi partido se ponga a trabajar. Y yo veo con mucho ánimo, con mucho enojo, pero con mucho ánimo, con mucho entusiasmo, con mucha gallardía, con mucha dignidad a los militantes de mi partido. A Vallejo Figueroa no le preocupa que el mismo criterio del Tribunal Electoral del Poder Judicial sea aplicado en el caso de las apelaciones que hay por su triunfo como gobernador. Son cuestiones diferentes, son cuestiones diferentes. Aquí fue una sala, allá es el Tribunal Superior, y yo quiero confiar en las instituciones. Reitera que el proceso de entrega-recepción en la administración estatal sigue caminando con su equipo de transición. ¡Gracias!